Hola, ¿qué tal? Soy Escutia, también conocido como el King de la Furia. Este es un mensaje para Yuya. Yuya, quiero pedirte disculpas por la canción que hice y porque sé que te hizo sentir incómoda. Nunca pensé que tú fueses a escuchar esa canción. No tenía yo un canal en YouTube grande, con millones de plays y nada. Era un círculo muy pequeño y yo dije, mira, esto es más que nada como un chiste local entre nosotros los raperos. Nunca pensé. Si alguna persona te está amenazando en Internet y tú sientes mala vibra o algo, yo te invito a que los denuncies con la policía cibernética. Denuncia, los denuncia a quien tengas que denunciar. Yo en ese aspecto tengo mi nombre bien limpiecito. La muchacha esta que empezó las denuncias contra mí, supuestamente la están amenazando y no sé qué tanta cosa y qué teme por su vida. Bueno, pues yo la invito a ella también a que denuncie a la gente que le está diciendo lo que le está diciendo, que lo haga screenshots y que haga denuncias. Porque seguro que hay locos por ahí, pero esos locos por ahí no tienen que ver nada conmigo. Mi canción tenía unas letras bien retorcidas, un humor que no cualquiera entiende. Pero es solamente eso, una canción. Una canción que nunca pensé que tú la fueses a escuchar. Discúlpame si te sentiste mal. Y bueno, suerte a todo el mundo, ¿no? Aquí estamos con esta situación un poco incómoda. Saludos a todo el mundo.